Tiene cocheera La casa se va a arreglar por completo Son detalles lo que quedan Ya se hizo todo lo que es revoque Pintura, sanitaria, eléctrica Placares, cocina y baño Placares de dormitorios Se hicieron todo nuevo Esto es una barbacoa También tiene un dormitorio acá Con cocina, con todo completo Y baño Así que son tres dormitorios Con cochera Para dos autos por lo menos Tiene pasada para el fondo Si se quiere Entrada independiente Acá tiene armazón para una galería Si se quiere Bueno, serioso